Hola, soy la doctora Yvette Martas y deseo hablarle sobre los medicamentos recetados y el embarazo. No todos los medicamentos son seguros de tomar durante el embarazo. Algunos pueden perjudicar a su bebé. Pueden causar que su bebé nazca demasiado pequeño o muy enfermo. Si está embarazada o podría quedar embarazada, hable con su profesional de la salud sobre cualquier medicamento que toma. El profesional podrá asegurarse de que el medicamento sea seguro para usted y su bebé durante el embarazo. Tal vez su profesional le diga que deje de tomar un medicamento durante el embarazo o que cambie a otro que sea más seguro durante el embarazo. Quizás usted vea a un profesional que le trata una condición de salud que no es el embarazo. Para ayudar a tratar la condición, el profesional puede que le recete un medicamento. Una receta es una orden para un medicamento escrita por un profesional de la salud. Si le receta un medicamento, en especial medicamentos para dormir o para el dolor, es importante que el profesional sepa que usted está embarazada o que puede quedar embarazada. También es realmente importante que su profesional de cuidado prenatal sepa qué drogas o medicamentos está tomando usted durante el embarazo, aunque se les recete otro profesional. Algunos medicamentos recetados pueden causar defectos de nacimiento en su bebé y algunos pueden causarle a su bebé un trastorno llamado síndrome de abstinencia neonatal. Esto sucede cuando su bebé se expone a drogas adictivas en la matriz y luego pasa por el proceso de abstinencia después de nacer. Algunos medicamentos para dormir y recetas para el dolor llamados opioides pueden causarle ese síndrome a su bebé, aunque usted los tome exactamente como le dijo el profesional. Por esto es tan importante asegurarse que cualquier profesional que le receta un medicamento sepa que usted está embarazada o podría estarlo. A veces las mujeres creen que deben de dejar de tomar medicamentos durante el embarazo, pero no deje de tomar el medicamento sin consultar primero con su profesional. Dejar de usarlos de repente puede causar problemas graves para su bebé. Puede haber riesgos al tomar ciertos medicamentos durante el embarazo, pero también puede haber riesgos si no los toma. Hable con su profesional para evaluar los riesgos y los beneficios de cada medicamento para decidir el mejor para usted. Cuando tome medicamentos, no tome más de lo que le dice el profesional de la salud. No los tome con alcohol ni con otras drogas. No use el medicamento recetado de otra persona. Si tiene preguntas sobre la cantidad de medicamento o con qué frecuencia tomarlo, pregunte a su profesional. Recuerde, asegúrese de que todos los profesionales que le recetan medicamentos sepan que está embarazada o podría quedar embarazada. Si está embarazada, no deje de tomar un medicamento a menos que el profesional le diga que puede hacerlo. Tome los medicamentos recetados exactamente como le dice el profesional. Para más información, visite nacersano.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias!